¿Cómo se llama la playa esta señor? ¿Cómo? ¡Panema! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cómo es que se llama? Esta es la playa de Flamenco Hermosa la gente haciendo un poquito de ejercicio Acá un poquito de soga A concentración máxima Tomé una cerveza y quedó dobladísima Playa de Flamenco Día espectacular Hoy lunes Ahora nos vamos para el encuentro de Malabares ¿Cierto? Claro que sí Muy bueno va a estar Hoy tienen un espectáculo de parque abierto Así que nos vamos para el encuentro de Malabares Azul Esa pared de unión Esa pared del aeropuerto Chicas lindas No No vamos a marchar Tanta azulada Bueno un basquete ahí Basquete Basquete ¡Gracias!